This is the remix, me sigue Ustedes saben ya quien yo soy La presión es real hasta la muerte Indica doble, multi mille records La base El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana Te va Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Let's go Nadie lo hace como tú Lo sabes hacer Ese cuerpito no es Mío, pero yo le soy Fiel, si tú no Quieres salir, yo no Quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Ay Sabes que estoy en tu corazón Quizás en el fondo, otra Baby me escribe, nunca le respondo La vida te avuesta y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso de nuevo en London Con un cine más bella Encima de la arena viendo las estrellas Yo sé que ni la ola han borrado mi huella Pero tú pichas eres lo que me atropella Sol, playa y en la arena Sol, playa y en la arena Vamos allá Baby no te quedes callar Yo sé que tú quieres guayar conmigo Otra vez me tienes en depresión Fumando en la habitación Oh, voy a sacar Tu captura sin hila el jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pides el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llamé pa' verte La jeep está arrebatado Tú me tienes engavetado Conrén con ganas de darte No importa cuánto te da A ti nadie te deja Tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú baby Hoy se consigue Tú te portas mal pa' que yo te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Si, cómodo, le dale paleta Poligado en la uni de atleta Con la suela de los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el mule explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se loco Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero ver Pero cuando quede hambre no podemos comer Yo De ti siempre tengo apetito Quiero saciar tu sexy me la como repito Doy lo que sea por adueñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio Dime qué país, qué estado, qué municipio Desde un principio te dije que yo me iba a envolver Ella sin filtro se ve mejor que muchas editadas Me anticipo A la jugada tiene alguien pero soy su tipo Y si estás sola yo te acompaño Y te deje sus lágrimas Yo soy el paño Con fotos sin ropa Me dice te extraño Yo la alaba Por su pelo castaño Y va un año que no hace na' Nos devoramos luego de salir a cenar De amigos del baño tiene un arsenal Pero si se lo hago nunca quiere frenar Si tuvieras una gemela como quiera yo te escogería a ti No sé qué carajo somos pero sé que tú eres pin Te rodamos el caribe y no prendemos el patefil Si tu novio no sabe chingarte ese cabrón es un maniquí Cómo se siente, cómo se siente La cincuenta es sombra grey no jodate un delincuente Ninguno gana por más que comenten Hoy es noche de terror y yo me pa' derte En el camaro endemoniado tú sabes que estoy armado Real hasta la muerte ella lo tiene tatuado Con ese culo que tú tienes yo te llevo pa' todos lados El perro está mía, mi amiga mía me ha curazao Si lo palo en la azotea A la que hable mierda en internet la bloquea Ella tiene delivery nunca que apea El cuarto que ella fuma viene de San Andreas Y como doble dale tabla Me lleva al cielo pero ella es una diabla Usa su primo Valentino y Valenciaga Es la más dura en toda la puta barriada Tu mente dice que no por dentro quiere coger Mi mente dice que si yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas Perco y Buchanan Mari también buena No necesito nada solo necesito un roce Tú me conoces Nos activamos siempre después de las doce No es un juego tú quieras de mi fuego Tómalo bebé yo solo quiero que tú goces Una modelo pero callejera Dale lento bandolera Todas son imitación ella es la verdadera Cuando lo prendo se desespera Y como se siente como se siente Baby del uno al diez yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo llame pa' verte Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Costa hacer un remix como este Es sencillo Tienes que volver a nacer Señorita se unen las potencias musicales del género urbano Oficialmente reviste el año Desde la base